El asentamiento se formó el 13 de agosto y ya va a ser 5 meses que estamos acá. Primero se asentaron 3, 3 familias y después a medida que se fueron enterando que se armó el asentamiento fueron acercándose otras familias y sabemos que acá están asentadas familias que necesitan. Yo estoy viviendo hace 6 meses ya acá y junto con la gente estamos luchando por este predio que se encontraba en total abandono. Queremos ver qué solución nos puede dar la municipalidad ya que ellos están con la causa abierta acá. Yo alquilaba aquí en el barrio La Tradición y me surgió que me quedé sin trabajo y estaba sola con los chicos, entonces dejé de alquilar, que yo alquilaba junto con mi hermano. Nosotros somos 13 hermanos y yo alquilaba con él una casita. Entonces yo me tuve que ir y me fui a la casa de mi mamá, que ahí viven conmigo, ya iban a ser 8 familias. El reclamo viene a partir de que nos asentamos y de un cansancio anterior, que es el hecho de haber estado hace 4, tenemos gente que está hace 12 años anotados en tierra y hábitat o en el IPB y al no ver soluciones, esta es la decisión que se toma. Estas tierras son del señor Jaime Durán, que fueron donadas a la municipalidad con un fin de lucrarlo, de poder utilizarlo y hace 30 años que esto está en total abandono y no se pudo hacer nada. O sea, por ese motivo también nosotros entramos al predio. Nosotros lo consideramos 100% habitable, ya que la cloaca nos rodea, rodea el predio de la cloaca, el gas se encuentra a menos de 500 metros y la luz está dentro del predio ya. Sin embargo, si fue un predio anteriormente, se supone que puede estar gente acá, pueden vivir personas en una zona que no se inunda, porque estamos en la zona más alta de la zona norte. Este lugar es habitable porque contamos con luz en las calles, tenemos agua, cloaca, tenemos también la parte del gas natural, tenemos el acuaducto, o sea, sí, esto es habitable. Siempre fuimos rechazados a las reuniones y bueno, ahora nos llegó, hace cinco días, nos llegó una advertencia de que en cinco días teníamos que abandonar el predio, si no venía la orden de desalojo. La intimación que nos llegó no es un desalojo, o sea, es una intimación donde nos piden que pacíficamente nos retiremos, nos levantemos de acá, pero estamos viendo la posibilidad de que no llegue a un desalojo. Mi hermano ahora también quedó sin alquiler, donde alquilaba conmigo, y también está acá, porque realmente no tiene dónde ir. Y yo para ir a alquilar, no puedo porque no lo consigo en todo lado, si se pone a ver todos los carteles, dice sí, mijo, porque todo eso es para gente sola. Entonces alquileres no pueden encontrar acá. Te queda una sensación de abandono, que sigue, que sigue, que va a seguir estando y que está de hace rato, porque si yo le estoy comentando a la gente que sabe que nosotros estamos hace cinco meses, que hay expedientes que están hace doce años, cuando vos ves que otra persona que está hace dos, y por ser hijo, familiar de, ya tienen tierra, a vos tu reclamo se hace más fuerte, porque vos ya sentís que es injusto lo que hacen con vos. ¡Gracias!